Las calles del barrio de Bucalán continúan inundadas tras el paso del tifón Noru por Filipinas. Después de cruzar de este a oeste el archipiélago asiático, el tifón se dirige ahora a dirección Vietnam y Camboya con vientos de hasta 175 kilómetros por hora. En Filipinas al menos ocho personas han fallecido. Todas ellas formaban parte de un equipo de rescate cuyos cuerpos fueron arrastrados la madrugada del lunes por las aguas mientras trataban de evacuar a los vecinos de un barrio de Bucalán. Mientras tres pescadores continúan desaparecidos en Camerines Norte, un lugar cercano donde el supertifón tocó tierra en la costa oriental. Noru ha dejado daños en la agricultura, especialmente los cultivos de arroz en la isla de Luzón, donde se sitúa la capital manila. Unas 74.000 personas fueron evacuadas el domingo ante la llegada del tifón, aunque muchas de ellas ya están volviendo poco a poco a sus casas.